El subsecretario de ingresos municipales, Juan Carlos Mayrano, habría ideado el cobro del bono de salud. En Ullingham lo procesaron por manejo irregular de una cooperadora similar. Las chances de Carlos Camburian de emigrar al Ministerio de Salud de Nación peligran por su mal manejo del arancelamiento del hospital odontológico. El periodista Jonathan Biale criticó a la concesionaria de agua y al intendente Ducoté por pasar días sin agua en Pilar. Adrián Maciel presentó un pedido de informe por el cobro de la salud pública. www.estofenix.com ya está online para brindar la mejor información del cuervo de Pilar.